En su segundo día de visita en Puerto Rico, la secretaria de Energía Jennifer Granholm llegó hasta Loíza para escuchar de primera mano a la comunidad y conocer sus prioridades y visiones sobre un futuro con energía renovable. En el momento de viajar en un corto tiempo, y tenemos algunos recursos para poder hacer eso. El gobierno de FEMA, el Departamento de Energía, los recursos, pero para que estos recursos sean utilizados en la manera correcta, la única manera que funciona es que tiene que ser informado por ustedes. Así es por eso que estamos aquí. Por su parte, la alcaldesa de Loíza, Julia Nazario, agradeció el que su municipio formara parte de la tercera visita de la funcionaria federal, a la vez destacó la importancia de la participación ciudadana. Y todas esas necesidades energéticas que nuestro pueblo tiene, que nuestro pueblo sufre, y solamente decirle a mi gente que no se vayan con interrogantes. Nuestras comunidades están hoy apagadas, las comunidades están a oscuras, y yo creo que es un buen momento para que digamos, ¿verdad? Todo lo que vivimos después de María y todo lo que seguimos pasando. Así que movernos a energías renovables debe de ser lo que pase, no únicamente en Loíza, en Puerto Rico, en toda la nación. Y el mundo debe de moverse completamente, ¿verdad? A ser más resilientes. La actividad de hoy forma parte de la gira de participación comunitaria PR-100, en la que los puertorriqueños tendrán la oportunidad de brindar su opinión sobre el estudio financiado por FEMA, el cual analiza las vías para ayudar a la isla a cumplir la meta de política de electricidad 100% renovable para el 2050. 20 2015 West